Teleamazonas presenta El Extraordinario Mundo de la Salud Hola amigos, muy buenas noches, soy el doctor Esteban Ortiz y para mí es un gusto estrenar el día de hoy El Extraordinario Mundo de la Salud una propuesta que busca llevar a sus hogares la información científica más actualizada en relación a temas de salud pública Quiero saludar a Michelle Villasís, quien me acompañará todos los sábados con sus aportes periodísticos Hola Michelle Hola Esteban, amigos televidentes, muy buenas noches Para mí es un gusto poder acompañarlos en este nuevo programa que nos ayudará a mejorar nuestra calidad de vida Quiero contarles que durante la semana plantearemos en nuestra cuenta de Twitter el tema de cada sábado y como nos importa mucho su salud, la de su familia y la de su entorno ustedes podrán contarnos todas sus inquietudes en ella Síganos y escríbanos a arroba mundosalud.se Esteban, nuestro primer programa es sobre la obesidad en el país Empecemos La obesidad es una enfermedad que actualmente puede considerarse como una epidemia globalizada Estamos hablando de la obesidad y también el sobrepeso ¿Quién lo define? ¿Qué es el sobrepeso? ¿Qué es la obesidad? Pues en esta lógica el día de hoy nosotros aclararemos algunos temas importantes La obesidad es la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser, es más, es perjudicial para la salud ¿Cómo nosotros medimos quién tiene sobrepeso y quién tiene obesidad? Pues básicamente el peso de la persona es fundamental pero también tenemos que entender la taza y la estatura como fundamentales parámetros para definir qué es la obesidad En el Ecuador nosotros utilizamos el sistema métrico, kilos o libras 2.2 libras es igual a un kilo ¿Cómo nosotros utilizamos esto para sacar el índice de masa corporal? Pues básicamente este es un número que se calcula en base al peso y la estatura de las personas Vean ustedes en este cuadro como el índice de masa corporal menor a 18.5 es una baja de peso Mientras que las personas que tienen entre 18.5 hasta 24.9 pues tienen un peso considerado como normal Las personas que ya con esta fórmula tienen entre 25 a 29.9 se las considera tener sobrepeso Todo lo que está por arriba de 30 pues tiene ya la obesidad y que definitivamente por encima de 40 es obesidad mórbida Nosotros podemos ver en este sentido que los datos que se presentan a nivel mundial son importantísimos Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y del INEC a nivel local nos dicen que la prevalencia mundial de la obesidad Se ha triplicado desde 1975 hasta el 2016 Es decir, en el 2016 más de 1.9 billones de adultos mayores en el planeta tenían sobrepeso Y de estos más de 650 millones eran obesos Vean ustedes que estos datos son sumamente importantes Fíjense ustedes que no solo la obesidad afecta a los adultos Ya los niños, más de 39 millones de niños tenían sobrepeso y obesidad en este año Los países donde existe más sobrepeso y más obesidad son aquellos países que usualmente tienen mayor mortalidad Por enfermedades crónicas adquiridas durante toda la vida Vean ustedes que de los niños menores de 5 años para el 2020 Nosotros teníamos más de 340 millones de niños y adolescentes ya con problemas de sobrepeso y obesidad Entre 5 y 19 años pues nosotros ya teníamos pacientes con obesidad clara Es decir, en el 2016 hasta el 39% de los adultos en el Ecuador Y vean ustedes un número que es superior a 4.8 millones de ecuatorianos ya tenían sobrepeso u obesidad Nosotros podemos decir que alrededor del 13% de la población adulta pues tiene obesidad en todo el planeta Pero los países en vías de desarrollo como el Ecuador pues estamos aumentando la velocidad de crecimiento de esta enfermedad Vean ustedes que la encuesta nacional de salud y nutrición, la denominada en salud en el Ecuador Indicó que en el 62.8% de las personas ya nosotros podíamos tener algo de obesidad o sobrepeso ¿Quiénes tienen más obesidad? Pues las mujeres que los hombres Con un 26.7% de obesidad en las mujeres Pero los hombres tenemos más sobrepeso Es decir, tenemos un 43.4% más que las mujeres En todas las regiones del Ecuador sin lugar a duda existe sobrepeso u obesidad Sin embargo, nos llama la atención que por ejemplo las Islas Galápagos Como ustedes pueden ver aquí Las Islas Galápagos lideran la tasa de obesidad con un 30% en todo el Ecuador Y un 27.2% de sobrepeso Seguramente hay muchos factores que hay que analizar Más vida urbana y se ha registrado que definitivamente vivir en las ciudades Se asocia con mayor fuerza con el desarrollo de sobrepeso y obesidad Para el 2018 se revela que 35 de cada 100 niños entre 5 a 11 años Ya nosotros los podemos catalogar como con sobrepeso u obesidad ¿Cuáles son las causas de este sobrepeso? No es necesariamente solo comer en exceso como nosotros pensaríamos La obesidad es una acumulación de distintos factores Los estudios demuestran básicamente a nivel mundial y algunos estudios locales Que las poblaciones que están con mayor riesgo son aquellas que por ejemplo Tienen factores o hábitos que nosotros no podemos cambiar El hecho de ser mujer, el hecho de ser mayor Por ejemplo, el hecho de ser mujer cuando una niña va convirtiéndose en adolescente y en mujer Y se embaraza y entra en la menopausia aumenta el riesgo de obesidad La obesidad también se presenta en mujeres que ustedes van a poder identificar que conforme avanza la edad Más proporción de obesidad Las mujeres con ovarios poliquísticos, algunas otras enfermedades endócrinas La edad, conforme nos vamos envejeciendo Nuestra edad, pues definitivamente hace que disminuya nuestro metabolismo Y también disminuye la cantidad de calorías que nosotros quemamos Nuestro estilo de vida cambia El grupo étnico, si bien en el Ecuador somos un cúmulo de etnias Pues en los estudios de los Estados Unidos Se establece que la obesidad es mucho más frecuente en afrodescendientes Y en personas de origen hispano Vean ustedes que desde el punto de vista de la alimentación es fundamental En los últimos 50 años nosotros cada vez comemos peor La tendencia universal, la globalización Es comer rápido y comer lleno de grasa, lleno de sal, lleno de azúcar Hay que ser sedentarios para tener, aumentar el peso Vean ustedes que la automatización de las distintas labores Estar en casa, el teletrabajo y demás Han aumentado el riesgo de convertirnos en sobrepeso Lo mismo sucede con las personas que permanecen en casa Y que no tienen actividades tan activas como lo veríamos nosotros en zonas rurales ¿Cuáles son las causas que se asocian a la obesidad? Pues esto lo veremos en el siguiente corte comercial Estamos ya de vuelta en el primer programa del Extraordinario Mundo de la Salud Y es momento de buscar ejemplos Michelle Así es Esteban, fuimos a las calles y encontramos algunos testimonios Entre ellos, cómo la gente define la obesidad Y cuáles son los alimentos más comunes que consumen los ecuatorianos Veamos qué nos dijeron en el siguiente reportaje Salimos a las calles de la capital para conocer qué tanto saben los ciudadanos sobre la obesidad ¿Cómo sería una persona obesa? Bueno, cansada, con muchas enfermedades, presión alta Una persona que come bastante, que a simple vista se le ve ancha Les presentamos la imagen de alguien que sufre de esta enfermedad Y esta fue su reacción ¡Guau! ¿Qué comiste? ¿Qué le diría? A ver, que... No sé, que ponga de su parte que trate de bajar de peso Está muy obeso Uff, que si se ama, que si se quiere y que si quiere un buen estilo de vida El sedentarismo y los malos hábitos alimenticios agravados por la pandemia Son factores que podrían estar asociados para que una persona descuide su salud Porque ahora encontramos alimentos de alto contenido calórico, de consumo rápido Porque vivimos una vida de mucho estrés La Organización Mundial de la Salud considera a la obesidad como una de las grandes epidemias del mundo Aproximadamente 4 millones de personas en el mundo sufren de obesidad Para el 2025 en el mundo se gastará unos 2 billones de dólares para tratar los problemas derivados de la obesidad Tan solo en Ecuador, el 64% de la población entre 18 y 64 años de edad sufre de obesidad Mírame, yo estoy gordita Aquí en este país como que se muevemos la comida chatarra Y como que nosotros preferimos más, nos inclinamos por esa parte El ecuatoriano promedio consume una dieta compuesta por hasta 80% de carbohidratos Y la regla es no ingerir más del 60% Si tenemos la mala costumbre de mezclar los alimentos, papas, fideos y arroz En el desayuno muchos reemplazan el jugo de frutas natural por una gaseosa o un café endulzado con azúcar blanca De acuerdo a los expertos, el consumo de azúcar no debería superar los 25 gramos o el equivalente a 5 cucharaditas por día Solo el 50% de las familias ecuatorianas tiene acceso a una dieta nutritiva Si yo le doy a escoger entre pizza y ensalada, ¿qué escogería? La ensalada Si yo te doy a escoger entre pizza y ensalada, ¿cuál escogería? Pizza ¿Por qué? Porque es más rico No combatir la obesidad abre la puerta a enfermedades asociadas a esa condición Se asocian a ella unas 114, 115 enfermedades Como hipertensión arterial, problemas osteoarticulares, cardiovasculares, entre muchas otras de igual o mayor riesgo La pérdida de peso debe ser tratada con especialistas en el tema Eso sí, evitando recurrir a dietas y ejercicios drásticos que se exhiben en internet La baja de peso está fundamentada en tres pilares En hacer dieta, en hacer ejercicio y un apoyo psicoemocional Si a ello le sumamos tratamientos médicos, es decir, medicamentos para bajar de peso O colocamos balones, unas pelotitas dentro del estómago O en casos extremos ya podemos hacer cirugía Va a dar una muy buena respuesta en la baja de peso Y con ello, la mejoría en la calidad y cantidad de vida del paciente La obesidad promete convertirse en la epidemia más costosa de la historia de la humanidad Y bueno, también buscamos el contraste Un caso de superación y de cómo se enfrenta la enfermedad De la mano de los especialistas y apoyo familiar Me llamo Laura Jacome, tengo 57 años y soy media No siempre tuve sobrepeso Esto empezó hace 25 años exactamente A partir de mi tercer parto Y yo tenía que comer para producir leche Entonces fue una época en que comí, 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 comí Antes del embarazo siempre me mantenía yo con 130 libras Llegué a pesar 200 y un poco más de libras Comía cinco veces al día y tomaba galones de jugos procesados Bueno, los médicos especialmente siempre me decían Que como que debe haber un alto Que como médicos sabemos que el sobrepeso conlleva otro tipo de enfermedades Como diabetes, hipertensión Entonces siempre me decían que voy a terminar siendo diabética Uno deja realmente de un lado la actividad física Y como tenemos tiempo para todo Menos para nosotros Entonces dedicada al trabajo, dedicada a los hijos Dedicada a la casa Y no a la actividad física Realmente la familia Creo que te ve con ojos de amor Porque no, no te dicen Exactamente después fue progresivo esto Y si uno va cambiando de tallas Comienzas en una talla 8, 10, 12 Y llegué a la talla 18 en pantalón En blusas llegué a ponerme 2X En ciertas texturas hasta 3X Realmente estuve a punto de hacerme diabética Que es el momento en que pensamos En que debe haber una intervención de esto Y así lo hicimos Fui a nutricionista Pero no, no lo conseguía No era constante Hacía cosas, un tiempo Luego las dejaba Y luego retomaba mi misma actividad De sedentarismo De mala alimentación De comer a deshoras Entonces la decisión Es cuando me recomiendan a una doctora La doctora Stephanie Vaquero Y la conozco a ella Y ella consigue el cambio El motivo más grande que tengo en este momento Es el cambio en las tachas Verme al espejo Y saber que ¿Qué pone esa ropa? Yo le aconsejo a la gente que tiene obesidad Que acuda a un profesional El profesional es quien nos va a ayudar Y realmente lo podemos conseguir Yo soy un ejemplo De que se puede conseguir Bajar de peso Vamos a una pausa Y seguimos con más En el Extraordinario Mundo de la Salud Al volver en nuestra mesa de análisis Trataremos la realidad local Con un especialista Y una paciente Ya volvemos con El Extraordinario Mundo de la Salud Regresamos con El Extraordinario Mundo de la Salud Entramos a la última parte del programa Y para esto tenemos Dos invitados especiales Hablamos del doctor Ramiro Guadalupe Él es cirujano bariátrico Cirujano general Que trabaja en el hospital Eugenio Espejo Y en el hospital Metropolitano Y a una paciente Doña Patricia Vargas Mi querido doctor Guadalupe En primer lugar ¿Es la obesidad un problema de salud en el Ecuador? Esteban Gracias por la invitación A este programa Que va a tener mucho impacto en la sociedad Necesitamos programas Que se vaya Dirigiendo Y con buenos puntos a la sociedad Hablando de la obesidad ¿Qué es la obesidad? La obesidad sí es un problema Muy grave En todas las sociedades Incluyendo la nuestra Se ve que un porcentaje Muy alto De nuestros habitantes Padecen de sobrepeso Se habla que más o menos Un 60% De todos los ecuatorianos Tienen sobrepeso De ahí la obesidad De un 35% Y sino también Los niños Los adolescentes También un gran Un grupo de pacientes Con sobrepeso y obesidad Y esto es terrible Porque definitivamente Los hábitos han cambiado Y todos nosotros Nos preocupamos de nuestro peso Pero ¿Qué tan difícil Puede llegar a ser Una persona con problemas De sobrepeso Y que obviamente ¿Qué tan difícil puede ser Llegar a volver Al peso normal? Mi querida doña Pati Cuéntenos Bueno Para empezar Agradezco mucho Por Tomar en cuenta La visión De los pacientes O una de ellas Para mí fue Difícil Abordar Esa situación Durante años Luché Con dietas Nutricionistas Nutriólogos Médicos Y bueno La situación Mía No tenía Solución Porque a pesar De que me Restringía Muchísimo Y muchas veces En rajatabla Llegué a tener Hasta gastritis Para tratar De bajar de peso Pero eso No funcionaba No funcionaba Para nada Y Obviamente La cirugía Es Hay que pensársela Y yo creo Que más Por miedos A veces Prejuicios Temores Uno no se Termina de decidir Ese Desde luego Fue mi caso Y yo ni siquiera Había considerado La posibilidad Si no hubiera sido Porque Una hernia Muy grande Me empezó A hacer la vida Muy 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 Difícil El reflujo A eso Se sumó También Asma Eso básicamente Fue limitando Mis posibilidades De desenvolverme En la vida diaria ¿No? Limitando Su capacidad De moverse Y eso es importantísimo Doctor Porque Claro Y perdón que le interrumpa En este caso Pues la obesidad Conlleva otras patologías ¿Qué conlleva la obesidad En general? Es importante entender Que la obesidad Va cargando Unas patologías Que se llaman Comorbilidades Que son enfermedades Que se producen Por la obesidad Y la obesidad Las agrava Y si es que bajan De peso Mejora Desaparece ¿Cuáles son? Tenemos En la cabeza La diabetes Saben que la diabetes Es un problema Grave y serio Ataca muchos órganos Y produce Mortalidad Grande en los pacientes Tenemos La obesidad La hipertensión El amnia del sueño El amnia del sueño Tenemos problemas Relacionados Al reflujo Tenemos problemas De ovario poliquístico Tenemos problemas Que agravan Al paciente Y pueden llevar A una mortalidad Entonces Quiero solo Y quiero regresar A esto del amnia De sueño La gente no entiende A veces nosotros Consideramos Que el roncar En la noche Muy fuerte Puede ser normal Es el amnia De sueño ¿Y por qué Se asocia A la obesidad? Justamente El amnia del sueño Es un punto grave Debido a que En la obesidad Todos los órganos Están 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 Con obesidad Y alteran El flujo El flujo Del oxígeno A los pulmones Y de eso Al 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 cerebro Y producen Alteraciones Graves ¿No es cierto? Pues los pacientes Pasan Dejan de respirar Tanto por el peso Y los pacientes No duermen Adecuadamente Pasan El día Al día Siguiente Pasan Despiertos Pasan Dormidos Se llama El sínome De piwi Los pacientes Van al trabajo Se quedan sentados Y dejan De respirar Entonces pasan Cansados Hay una alteración Que tardíamente Van a poner problemas Muy graves En el paciente Es decir Nosotros Tenemos una serie De problemas Relacionados a la obesidad Problemas de salud Que derivan Pues inclusive En cáncer Y obviamente Muerte prematura Pero desde el punto de vista Ya de la persona Porque como médico Es fácil recomendar No fume Coma bien Haga ejercicio Pero doña Pati Usted seguramente Trató esto muchísimo ¿Cuándo usted vio Por ejemplo Que después de luchar Años con esto Definitivamente La solución Ya nos contará El doctor Guadalupe Quienes son candidatos A operarse ¿Cuándo fue la solución Pues una cirugía Bariátrica? Bueno La situación mía Fue exclusivamente En comienzo Digamos así Entre comillas En el comienzo Por la hernia Yatal Y el reflujo Terrible Que no me permitía dormir Y la hernia Que me limitaba No podía agacharme Se estrangulaba Cada que yo Intentaba agacharme Yo no podía Ni siquiera Amarrarme Los cordones De los zapatos Era muy limitante No podía agacharme A coger cosas No podía Yo tenía que depender De mis hijos De mi esposo De mi familia Entonces eso Le va restando A una autoestima Le va restando Independencia Funcionalidad ¿No? Sí Justamente Porque uno no puede Funcionar adecuadamente En la vida diaria Es muy limitante Y perdón que le corte Nuevamente Pero mi querido doctor Queremos que la gente Que nos escucha Entienda Yo me veo un poquito Con sobrepeso Soy candidato a operarme ¿De quién es candidato Ya a pasar A dejar de lado Las dietas Y estos tipos De tratamientos A ya un procedimiento Quirúrgico? Bueno hay muchos factores Hay muchas fórmulas Y factores Pero el que más Es desarrollado Y el que más Es más común Se llama el índice De masa corporal Es una fórmula Que es el peso Uno en kilos Dividido a la tasa Y al cuadrado Eso nos da un dato Que normal es 25 Está de 25 Hasta 29.9 Es sobrepeso Pasamos de 30 Ya es obesidad Es una obesidad Grado 1 Y llegamos a 30 Hasta 35 Grado 2 Y a 40 Y es la obesidad Mórbida Los pacientes Que tienen un índice De masa corporal De 40 Es uno de los datos Que nos dicen Que es el candidato Para la cirugía Pacientes Que tengan Ese peso Y que tengan Se acompañen De una comorbilidad Que hemos dicho Una enfermedad Que está relacionada Con la obesidad Como ya habíamos comentado La diabetes Fundamentalmente La presión La presión alta Los cambios En los lípidos Muchos factores Que van a dar Factores de morbilidad Y de Hasta de fallecimiento Entonces Los pacientes De ellos deben ser operados ¿Sí? Muy importante Y el mensaje Es clarísimo Consulte a su médico Consulte a los especialistas Consulte a los cirujanos Especializados En cirugía bariátrica Para tomar una decisión Te doy paso a Michelle Gracias Esteban Y amigos televidentes Gracias también Por acompañarnos Nos vemos El siguiente sábado Donde trataremos El tema Del cáncer de mama No olvides escribir Todas sus inquietudes Y dudas En nuestra cuenta De Twitter Arroba Mundosalud S Y en nuestro correo Electrónico Salud Arroba Teleamazonas Punto com Nos vemos El próximo sábado Cuídense mucho Teleamazonas Presentó El extraordinario Mundo de la salud